¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Sogurense, miércoles 15 de enero de 2020. ¿Qué tal? Bienvenidos. Repasamos ahora los titulares más importantes de la jornada de hoy. El Concello estudia bloquear el acceso en coche a la calle del Paseo. Xunta y Diputación sacarán a concurso la gestión de la estación de Montaña de Manzaneda. La región revelará mañana los ganadores del sorteo de la campaña Sorrino-Nadal, realizada en colaboración con José Lois o Carraboucho. Comenzamos. El Concello estudia bloquear el acceso en coche a la calle del Paseo desde la calle Concordia y desde Progreso. Se plantea la instalación de jardineras para que no entren los vehículos. La peatonalización inminente de la calle Concordia podría provocar nuevos cambios en la ordenación del tráfico en la ciudad. El objetivo del gobierno local es restringir el acceso a Concordia a los vehículos de carga y descarga e impedir el acceso de estos vehículos a la calle del Paseo desde esta calle. De este modo, para acceder al parking público y los tres garajes privados del Paseo, se estudia limitar el acceso a los usuarios a través de la entrada a esta calle desde el parque de San Lázaro. El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jacome, explicó esta medida durante la bienvenida en el Concello a nueve policías locales. Poniendo allí ya unas macetas en donde está ahora mismo el edificio Valente, Antiguo Banco de España, es ya imposible que ningún coche acceda. Y lo mismo en Padre Feijó. Si ponemos unas macetas en Padre Feijó, ya es imposible que la calle descarga vaya al Paseo, con lo cual quedaría 100% libre de coches. Jacome también explicó que la llegada de estos nueve policías locales no palía el déficit que tiene la ciudad, que cifra en unos 30 agentes más. Esta convocatoria que se hizo tiene un fallo grande y es no haberla hecho más numerosa. Es decir, el trámite burocrático para convocar a nueve lleva el mismo trabajo para acabar el 29. Y realmente se tenía que haber hecho así porque ahora mismo viene en nueve, es realmente un desahogo tremendo. Va a producir que realmente se pueda hacer muchísimo mejor el cuadrante y se preste mejor servicio para orense, pero todavía estamos elegidos de cubrir el déficit y obviamente tenemos que convocar plazos próximamente para que estos nueve se sumen obviamente bastantes más. El BNGA, a través de la diputada autonómica Noa Presas, denunció esta mañana la situación de desinformación que sufren los usuarios de autobuses en la provincia de Ourense. Noa Presas denunció los reiterados problemas que está presentando el transporte público en Ourense, entre ellos la gran subida de precios y la falta de información. Considera que esta situación es fruto de un proceso improvisado y que debe tener una corrección inmediata. Estamos a ver como un plan absolutamente fracasado, con problemas de suba de precios, con problemas de faltas de autobuses, con problemas nas líneas, na súa organización e tamén con problemas respecto da falta de información que hai ao longo do territorio. En 15 días que elevamos hoxe de aplicación desta nova fase de plan de transporte, desde o BNGA entendemos que estamos a ver unha situación absolutamente intolerable e que además ten orixe xa nun proceso viciado que desde o BNGA denunciamos no seu día, cando se comenzou a articular a reforma do plan de transporte da Xunta de Galiza xa no ano 2017, entón denunciamos que había falta de información, denunciamos que había irregularidades no proceso, como tamén denunciaron moitas das empresas que concorreron a estes sucesivos concursos, e denunciamos tamén que non había unha planificación adecuada nos consellos, que non había diálogo coas institucións municipais, que non había diálogo tampouco cos transportistas e tampouco cos viaxeros e viaxeras para ver cales eran as necesidades do territorio e despois disto temos os resultados. Desde o BNGA entienden que isto non é justificable, e máis en esta provincia con numerosas necesidades de transporte. A liña entre Viana e Berín incrementou o seu prezo de 1,40 euros a máis de 4 euros, iso é triplicar o prezo desta liña, tamén un incremento moi grande entre Berín e Ourense de 4,55 a 6 euros, entre Xinzo e Ourense de 2,35 a 3,50, e tamén o traxecto intermedio desta liña entre a Llariz que subiu un incremento de 1,55 a 2 euros. O BNGA lo tene claro e os objetivos que sea a Xunta quien pague as subidas do transporte de seus propios presupuestos, que se facilite a información necesaria tanto nas paradas de autobús como por internet, e que además se ponga en marcha o plan de gratuidade aos menores de 21 anos en todas as líneas de transporte, que foi aprobado en outras ciudades de Galicia en as que disponen de transporte metropolitano. Xunta e Diputación sacan a concurso a gestión da estación de montaña de Manzaneda. A Junta de Accionistas pretende que a adjudicataria coja a dirección para a próxima temporada. A Junta General de Accionistas de Meisa, celebrada na estación de montaña de Manzaneda, acordou iniciar unha nova etapa de gestión do complejo deportivo de turismo e ocio. Para ello se sacarán a concurso a explotación das instalaciones que cuentan con os novos cañones de inibación, un avance tecnológico que o presidente da Diputación de Ourense, Manuel Baltar, calificou como unha das inversións máis importantes na historia da estación de montaña. En a reunión se nombraron novos consejeros. Os designados fueron o secretario general para o deporte, José Ramón Letelasa, e o alcalde de Ateixe Irán, Miguel Cid. Ademais se deu conta das actividades que se están realizando na estación de montaña. En febrero habrá unha nova reunión en a que se aprobarán os pliegos e se sacará a concurso a gestión e a explotación das instalacións. Las subvenciones autonómicas beneficiaron con casi 250.000 euros a 21 asociaciones vecinales de Ourense, entre ellas la de Bosch Jesús en Ceboliño, que visitaba hoy Marisol Díaz Muteira para ver las mejoras realizadas. A Asociación de Vecinos de Ceboliño ha sido unha das beneficiarias das ayudas da Xunta de Galicia para mejorar as instalacións dos locales. Esta mañana, a delegada territorial da Xunta e representantes do Concello de Ourense se acercaron a sú sede para comprobar en que han invertido os 17.000 euros recibidos. Comprobar esas obras que o amparo desta orden que ven de incrementar para este ano o seu presuposto a 2.500.000 euros e seguir traballando por as asociacións de vecinos de Ourense que tamén aproveitan os cartos, sobre todo, con esa colaboración do Concello ahora de complementar as actividades que nelo se desenrolan. Con este dinero pudieron sustituir as puertas, reformar os baños, aislar o edificio e pintarlo, así como adquirir novo equipamiento. É importante recordar que já salió en o Diario Oficial de Galicia unha nova convocatoria deste mesmo perfil para o 2020 con un importe de 2.500.000 euros. A presentación deste formulario que figura en a web da Xunta se pode realizar hasta o 30 de enero. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda invirtió en o Concello de Leiro cerca de 450.000 euros desde o ano 2008 en a ejecución de actuaciones urbanísticas para humanizar, rehabilitar e acondicionar diferentes zonas e espacios en el municipio. Así lo recalcou esta mañana a Consellería Ángeles Vázquez en el transcurso de unha visita a Leiro para comprobar el resultado dos trabajos acometidos en el entorno del campo de la feria que finalizaron el pasado mes de diciembre. Oxe visitamos o entorno da feria que conecta ademais co paseo fluvial do río Avia e o acondicionamento do que o emblema de Leiro que a pasarela colgante que temos o noso fondo que estaba nunha situación de perigro e que está agora rematando a través do cambio da parte colgante e tamén do que o solo en sí da plataforma. Las obras realizadas se enmarcan dentro del llamado Plan Urbe un programa puesto en marcha en el año 2010 por la Consellería de Medio Ambiente para apoyar a las entidades locales en la ejecución de todo tipo de proyectos e actuaciones que contribuyan a crear, mejorar e humanizar espacios de uso público. Gracias a estas inversiones en el periodo 2010-2018 se ejecutaron 200 actuaciones en 125 concellos. La campaña Sorrino-Nadal que impulsaron la región y Xoselois González, autor de Ocarra Boucho llegó a escaparates de toda a provincia e a participación ha sido todo un éxito. Tras realizar o sorteo hoxe, mañana se revelarán os nombres dos ganadores en el periódico. Hoy se realizou o sorteo para descubrir a os premiados de la campaña Sorrino-Nadal que la región y Xoselois Ocarra Boucho desarrollaron para potenciar el consumo en el comercio local. Fueron 392 los establecimientos adheridos a lo largo y ancho de la provincia y más de 5.000 participantes. Esta iniciativa consistió en exponer distintas obras originales de Ocarra Boucho en los locales que se podían adquirir y además por cada compra se optaba a conseguir tres viñetas originales firmadas por su dibujante. También los establecimientos participantes pudieron ser premiados con campañas publicitarias de 6.000, 3.000 y 2.000 euros. Los nombres de los afortunados ya han salido de la gran cesta de papeletas y mañana serán revelados en la región. Los originales siguen estando disponibles y fueron unas cuantas personas las que los adquirieron en Navidad. Tanto la Federación de Comercio como la región y las asociaciones organizadoras se sorprendieron con el alto grado de participación, teniendo en cuenta que es una iniciativa pionera. Los comerciantes calificaron esta campaña de manera muy positiva y están más que dispuestos a repetir en próximas ocasiones. El Instituto de la Familia pone en marcha por tercer año consecutivo el programa Conectando Generaciones. Un grupo de jóvenes plasma en un libro las historias y vivencias de las personas de la tercera edad. Por tercer año consecutivo el Instituto de la Familia pone en marcha el programa Conectando Generaciones. Consiste en que un grupo de jóvenes se reúna periódicamente con personas mayores para que éstas les trasladen sus vivencias y experiencias y ellos lo plasmen en un libro. Ellos se encuentran periódicamente dos o tres o cuatro veces dependiendo de lo que quiera el mayor y el joven y le hacen diferentes preguntas para hacer una narrativa. De esas narrativas ellos las entregan y a lo largo del mes de marzo o abril se hace un libro, la edición de un libro que concluirá con la presentación del libro con un vídeo que se graba. Los jóvenes reciben un curso de voluntariado y otro de narración para poder trasladar las conversaciones que mantienen con las personas mayores a diferentes textos. Vamos a impartir dos cursos, el curso de voluntariado primeramente y el curso también de narración, curso literario para que las nociones básicas de las que muchos ya tienen puedan todavía verse más incrementadas y desarrolladas para que así estos jóvenes talentos de los que estoy acompañada puedan dar voz a estas historias. Vivencias, experiencias, anhelos y sobre todo la complicidad que se logra entre personas de muy diferentes generaciones. Todo eso es lo que se plasma finalmente en la publicación. Todos los mayores tienen experiencias que a los jóvenes les deslumbra saber que de pequeñas cosas, pequeñas anécdotas, sacan una experiencia de vida. Entonces es muy emocionante que no queden muertas. Galicia tiene una esperanza de vida muy alargada, por lo tanto yo creo que es muy bonito que queden plasmadas sus experiencias, la vida hermosa que tienen en un libro. El Concello de Urense oferta un módulo formativo sobre la influencia del alcohol y las drogas en la conducción. Hoy estuvimos en el Colegio Santo Ángel con alumnos de cuarto de la ESO para ver en qué consiste esta actividad. Hoy estuvimos en el Colegio Santo Ángel de Urense con los alumnos de cuarto de la ESO para ver cómo se desarrollan las actividades de educación vial que imparte la DGT. Una pequeña charla con unos vídeos, unas fotos de accidentes de tráfico de la provincia ocasionados por conductores jóvenes y luego aparte tenemos unos talleres, como veis ahora, pues una prueba real de alcohol de drogas, unas gafas que simulan los efectos de la conducción bajo los efectos del alcohol y de las drogas, hacer un pequeño pulde con esas gafas simulando que estamos bebidos, o abrir unas cerraduras y demás, un poco para concienciar a estos futuros conductores. De momento estos adolescentes ya participan del tráfico, pero lo hacen desde otras perspectivas como peatones, ciclistas o acompañantes. Están en una etapa clave para concienciarse sobre los peligros de la carretera. Es verdad que las nuevas generaciones cumplen mejor la mayor parte de las normas, pero cuando hay un accidente muy grave ocasionado por un conductor joven suele ser más espectacular, es decir, suele ser una conducción temeraria, un consumo exagerado de ciertas sustancias y tal, y es lo que intentamos evitar, que el día de mañana, aunque ya hay pocos, pero bueno, intentar llegar a nivel cero, que es lo que queremos en la provincia. A través de las diferentes pruebas que tuvieron que superar son más conscientes de lo que supone coger un coche bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, ya que ni siquiera pueden seguir unas líneas o abrir un cerrojo, mucho menos controlar un vehículo. El grupo de los ecovigilantes formado por alumnos del Colegio Divina Pastora instaló casas nido en el entorno del río Lonia. Lo vemos. El grupo de ecovigilantes del Colegio Divina Pastora continúa con sus actividades orientadas a la concienciación medioambiental. Para eso realizan diversas salidas del centro escolar, ya sea para recoger basura en algunos puntos de la ciudad, como Monte Alegre o el entorno de los ríos, o como en este caso para la instalación de casas nido, tanto para insectos como para pájaros. El lugar elegido en esta ocasión fue el río Lonia. Dos miembros del grupo nos explican su tarea y también qué tipo de pájaros podemos encontrar en este entorno. Por nos acolgar caixas niño, que previamente fixemos una clase. Para esto ayudamosnos dunha escaleira. En un gancho. Bueno, un gancho este, un poco grande. También imos colgar este hotel de insectos que decorouse con una cousiña que queima como a madeira. Fixerose as letras estas. E quedó moi bonito. Sí. Imos colgar para que os insectos aniñen aquí. E as caixas niño, son pos niños dos pájaros, obviamente. Que os que máis habitan aquí son os gorrións, os avións. As lavandeiras. Sí. E antes vimos por él un papo roibo. Eu creo que era un corvo. No, era un papo roibo. Bueno, é un corvo tamén, pero antes viron por él un papo roibo. También hay patos por aquí, pero non hay niña en estas casas. Más que nada porque xa non é. Desde los ecovigilantes tamén nos dan algún consejo para evitar la degradación del medioambiente. En sus salidas es habitual encontrar mucha basura. Por eso nos piden a todos que nos concienciemos de la necesidad de preservar nuestro entorno. Que recicle. Sí. E tamén que as cousas non as tiran. Aí xa está. Que xa recalleran hasta a basura. Pois non, non as recollan. Por exemplo. Porque aquí xa coxen, coxen, pasan a desfrazadora e xa se van para xoas casas. Mirando por ahí todos os árboles que ves. Tenen plásticos. Están chos de plásticos. Está todo chos de plásticos. O sea, hay blancos, azuis, de todos os colores. Hasta aquí este tiempo de información local. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos ahora con Jorge Rón y toda la información deportiva. Y nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós. Buenas noches. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo. Para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Para ti, te sabrías. Comenzamos el tiempo del deporte en Noticias Ourense. Lo hacemos hablando de rugby, de un campus que sigue peleando por una plaza en la fase de ascenso a la máxima categoría nacional. En la última jornada, aunque sea extraño, empató su partido ante el Zarauz. El campus no pudo pasar del empate en un partido que tuvo encarreglado en la primera mitad y que se le escapó con el tiempo ya cumplido. Un empate de mérito ante un rival con el que compite por una plaza en la fase de ascenso. Los de David Monreal fueron muy superiores en la primera mitad. Un marcador de 24 a 10 que parecía indicar el camino hacia una victoria clave. En la segunda se fueron torciendo poco a poco las cosas para los locales. En ocho minutos, el Zarauz empató el partido a 24 y lo condenó a un caro cruz final que no sonrió a ninguno. Martín Pérez transformó un golpe de castigo a cinco minutos del final que ponía el 27 a 24. Y ya en la prolongación, Baty Chotier puso el empate final. Un campus ourense que continúa la liga este fin de semana y una noticia que la avanza, noticias ourense, no podrá hacerlo todavía aquí en el campus, en ourense. Tendrá que jugar de nuevo a domicilio, lo hará para recibir el sábado al Belenos y jugará en A Coruña. Tenía previsto que el campus estuviese listo para jugar este fin de semana, pero tendrá que esperar cuando menos una semana más en una situación realmente delicada, la que está viviendo esta temporada el equipo ourensano. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano, derrota, aunque esperada, del Carnes de Riveiro, caía en casa ante el Lanzarote por 21 a 28. El Carnes de Riveiro cayó ante el Lanzarote en el primer partido de 2020. Los de Félix Mojón no pudieron competir ante un rival que pelea por el ascenso de categoría. Un 21 a 28 que entra dentro de los cálculos en un momento de la temporada muy complicado para los ourensanos. Este fin de semana comienza en la segunda vuelta y el Riveiro repite en casa ante otro de los gallitos de la liga. Le toca recibir a un ex-asobal como el Chapela. Esta mañana se presentaba una competición de balonmano en categorías de base. Se disputa este fin de semana aquí en Ourense y participarán más de 300 chavales. Ourense será este fin de semana la capital del volei de base a nivel autonómico. En O Remedios y en O Pompeo se disputará el Campeonato Gallego Escolar. Este primer aproba do Campeonato Gallego Alevín e Benxamín 2000 da zona de 2020 y aproba también provincial de Ourense do Campeonato Prevenxamín. Esta é unha competición que levamos uns anos xa facendo desde a Federación Gallega Volleybol y que para nos é moi importante porque é a base do noso deporte, donde empezan os rapaces na captación. Categorías Alevín e Benxamín son as que entran en competición en un torneo que reunirá a máis de 300 jugadores. Un torneo que está organizado por el club boli Ourense y el club boli San Martín. É un vivero de los que van a ser os futuros deportistas. Entón, a Secretaría de Deporte apoia este tipo de iniciativas e esperemos que este campeonato que se celebra en nuestra ciudad sea un éxito e que estes niños e niñas consigan el maior de los éxitos en el futuro. Os títulos autonómicos de las categorías de base se ponen en juego. Será el sábado por la tarde en Ourense. Hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Ahora vamos a conocer a previsión meteorológica. El tiempo que nos espera mañana. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder. Ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que no les gustan perder. Ni una sola gota. Alteites abril. Hoy jornada de cielos cubiertos de madrugada con lluvias y chubascos generalizados que han sido localmente fuertes y que han cesado de oeste a este por la mañana y disminuyendo a nubosidad e intervalos nubosos. El jueves tendremos en Galicia la llegada de un nuevo frente activo que arrastra mucha humedad. Esa situación dejará una jornada de cielos muy nubosos con lluvias generalizadas localmente fuertes. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas seguirán sin cambios significativos. En la provincia mañana nuboso cubierto con precipitaciones generalizadas que en la primera mitad del día pueden ser localmente fuertes y persistentes. Por la tarde continuarán las lluvias, aunque tendiendo a disminuir en intensidad al tiempo que se van abriendo claros. ¡Gracias!